El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió investigación disciplinaria contra los abogados Víctor Pacheco y el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por supuestas faltas disciplinarias en sus actuaciones. El anuncio lo hizo el presidente de la seccional, Alberto Vergara Molano. Simplemente se abocó el conocimiento, se abrió investigación y se fijó fecha para recibir la inversión libre el 24 de marzo a las 8 de la mañana a los dos doctores, al doctor Pacheco y al doctor Escobar Gil. Pacheco y Escobar fueron citados a declarar sobre los hechos que los involucran. Simplemente se va a averiguar, se le va a recibir versión libre. La investigación fue abierta de oficio por la seccional de la Judicatura en Bogotá.